Nunca me hubiera imaginado lo poco que sabía de mí hasta que descubrí la sombra. Para ser aceptados y amados, muchas veces hemos tenido que ocultar pensamientos y sentimientos que se organizan en nuestra memoria como lo que el Dr. Jung llamó la sombra. Es como si cargaras una mochila en la que vas acumulando todo eso que reprimes o rechazas de ti. Y aunque no lo identifiques como propio, la sombra actúa con total autonomía afectando tu vida diaria. Es energía vital desaprovechada. Recuperarla te dará gran fuerza para vivir tu vida plenamente.